Luego del aislamiento de algunas secciones de la institución educativa Ophelia Velásquez, esta mañana el director del colegio anunció que tras concluir el periodo, los alumnos volvieron a las actividades presenciales. Sí, la situación está como se esperaba, los estudiantes están asistiendo de manera normal a la forma presencial, todos están aquí de manera presencial y sobre los contagios pues ya han cumplido su cuarentena y tanta cosa más y estamos con el alumnado completo con ganas de este tercer trimestre darle con todo. Las vacaciones han ayudado bastante también. Sí, 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 porque justo la cuarentena pues lo han hecho ellos en vacaciones y al parecer todo ha vuelto a la normalidad, pero siempre con las orientaciones a los estudiantes y a los padres que no debemos bajar la guardia, debemos seguir con los protocolos para evitar contagios. Muchas veces los contagios no se hacen en el colegio también. Como no sé si ustedes pueden ver, aquí en el colegio tenemos todas las condiciones de bioseguridad, tenemos jabón en los centros de puto de lavado de mano, tenemos alcohol en todas las aulas y papel, tenemos todas las condiciones de bioseguridad para los estudiantes. Resaltó que afortunadamente los estudiantes contagiados no mostraron gravedad en sus casos, ya que contaban con las dosis de las vacunas completas. Sin embargo, el aislamiento fue necesario para evitar la propagación de la enfermedad. Al inicio de las clases presenciales se hizo la verificación y hemos visto que el 97%, casi el 98% de estudiantes contaba con segunda dosis. El prestaje de alumnos que no contaban con segunda o con ninguna, eran alumnos por temas religiosos y otros porque se habían quedado en eso y tenían el compromiso de vacunarse. Ahora, están pidiendo la tercera dosis, eso también se está ya, digamos, pidiendo a los padres que vacunen a sus hijos con la tercera dosis, pero eso ya depende de ellos. Sí, 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 y hemos llamado pues a los padres de familia de estos estudiantes y los padres nos han manifestado que su hijo o hija ha estado aislado por orden del médico, pero que no estaban en peligro. Yo estaba en peligro, leve, leve ha sido. ¿Por qué? Porque tenían dos o hasta tres dosis completas los estudiantes que han caído. Pidió a los padres de familia seguir colaborando con el colegio al evitar exponer a sus hijos a esta terrible enfermedad. En caso de presentar síntomas, evitar enviar a los jóvenes al colegio y practicarse una prueba de descarte. Nada, que seguir pues platicando las normas de bioseguridad para evitar contagios y si es que el alumno se siente, siente los síntomas, no, asociados a lo que es la COVID-19, simplemente no enviarles al colegio para evitar pues contagiar a los demás compañeros. No, no tanto obligado, no, tenemos a los auxiliares que son los que nos están reportando sobre si un alumno está mal o no, inmediatamente se le aísla y se le llama al padre de familia para que venga a llevarle y se le deriva a un centro de salud más cercano. En caso de que se dé positivo, lo que se hace es aislar al salón. Dependiendo, dependiendo, si es un estudiante, por uno de ustedes no se aísla, simplemente se recomienda que los demás, si tienen síntomas, dejen de asistir y vayan a hacer su descarte al hospital. Pero si hay dos casos ya confirmados, dos o más casos confirmados, inmediatamente se toma la decisión de aislar a toda el aula de manera virtual. Finalmente se conoció que los maestros y auxiliares exigen a los alumnos el uso de los protocolos de bioseguridad con la finalidad de evitar más casos confirmados de esta terrible enfermedad.